¿Cuándo van a terminar? Resistirá mi hijo tantas horas. Angélica, por favor, no pierdas la calma. Es que me estoy volviendo loca, inocencia. Quédese tranquila, señora. Enseguida que terminen yo vendré a avisarle. Se lo ruego, señorita Ernestina. Descuide. Con permiso. Hace mucho tiempo. Mucho. Tengo miedo, inocencia. Tengo miedo que Dios me siga castigando en mi hijo. Tengo mucho miedo. Bueno, le hiciste daño a Marimar, pero no fue tan terrible. Solo la rechazaste. No, inocencia. Hay más. Hay mucho más. Voy a confesarte algo que tendrás que callar para siempre. No solamente la desprecié. No solamente la acusé de ladrón haciendo inocente. Además, yo... Yo le ordené a Nicandro que... Que le prendiera fuego al jacal. Los abuelos murieron por mi culpa, inocencia. Tenía a Nicandro que hiciera eso para... Para que ella se tuviera que ir del pueblo. Y luego... Cállate. Cállate. No sigas diciendo cosas de las que después tengas que arrepentirte. Esqueditaría a los cuatro vientos. Si con eso pudiera devolverle la salud a mi hijo. Irías a la cárcel. Te separarían de él. Y Rafaelito se quedaría sin su padre. Y sin ti. No puedes decir nada de lo que te acabo de confesar, inocencia. No. No, Angélica. Nada diré. Nada he oído. Pero reza. Reza, Angélica. Tienes razón para sentir miedo del castigo de Dios. Reza. Reza. Es lo mejor que puedes hacer. Buenos días. Marimar, trajiste a nuestra hija. La trajiste. Sí, pero solo por un momento. Y por esta única vez, como ya le dije al licenciado, reza. Dámela. Quiero cargarla. Quizá no sea conveniente. No importa. Dámela. Dámela. Es mía también. Tú la tienes siempre. Pero es nuestra hija, Marimar. Nuestra hija. En un momento llevaron a Rafaelito a su cuarto. Ya ha salido del área de recuperación. Y usted podrá estar con él todo el tiempo. Pero sin cargarlo aunque llore. ¿Entendido? Lo ves, Angélica. Está bien, mi hijito, señorita. Dentro de lo que cabe, sí. Sí, debo advertirle que va a estar un poco molesto. Pero es natural. Nosotros estaremos pendientes. Muchas gracias, señorita. Con permiso. Qué linda eres. Claro, te pareces a tu mamá. Mi muñequita preciosa. Tu papá te va a mandar a comprar muchos juguetes. La niña no necesita nada. Tiene de todo. Quiero que tenga cosas dadas por su papá. Papá. Valiente papá. Mejor espera tener otros niños con la hija del gobernador para que los chiquees. Claro que tendré otros hijos con Natalia. Pero siempre le voy a tener un especial cariño a Cruzita. Y te advierto que la voy a seguir viendo. Y que voy a vigilar su educación. No me digas. ¿Vigilar tú el cuidado de mi hija? ¿Para qué? ¿Para que salga como tú? ¿Como tu familia? ¿Qué? Marimar, ¿por qué tanto odio? ¿No estás ya vengada con lo que le hiciste a Angélica? ¡Vaya! ¡Qué escena tan tierna! No me la esperaba. Mira, Natalia, esta es mi hija. ¿Verdad que es preciosa? No está tan mal. El tiempo de la visita ha terminado, Sergio. Es muy pronto. Al contrario. Yo creo que debería irse ya. ¿Ves que contenta está conmigo? Los niños siempre saben a quién deben querer, Sergio. Y tú eres su padre. ¿Te acuerdas cuando hacíamos planes para cuando naciera nuestra hija, mi amor? Sé de muy buena fuente que el matrimonio de ustedes duró muy poco. No tan poco como para que no hiciéramos proyectos. Dile, Sergio. Dile que queríamos tener tres hijos. Pero... Nosotros vamos a tener los dos que les faltaron. ¿Verdad, mi vida? Pero de veras que está loca. Así que haciendo un pozo. Sí, para no tener que ir al río. Para tener agua cerca de la casa. Y estoy dispuesta a compartirla con todos los vecinos. No me venga con cuentos, mujer. Usted sabe muy bien lo que está buscando. Pero no la vamos a dejar. Mire, señora. Aquí todos somos libres. Y nadie manda a nadie. A mí déjeme tranquila a hacer mi pozo para el agua. Para el agua no. Usted lo que quiere es encontrar un tesoro. Y fíjese que no se va a poder. Talia, por favor, puedes esperar afuera. Sí. Deja que yo termine mi visita al padre de mi hija. ¿Por qué no me avisaste que esta iba a venir, Sergio? Una llamada al hotel y nos habríamos evitado este desagradable encuentro. Bueno, ya sé que tienes que cumplir enojosos deberes. ¿Para qué te enteres? Él fue quien solicitó ver a su hija. Y tú te apresuraste a venir desde Valle Encantado con ella, ¿no? Conozco tus intenciones. ¡Qué corriente! Ay, miren quién habla. Yo soy la hija de un gobernador. Y yo soy la hija de un magnate. De Gustavo Aldama. Ya basta, por favor. Sí. Mejor me voy. Vendré más tarde. Y espero que esta ya se haya ido. No te contamines. Acuérdate que estás enfermo y te da daño. ¿Por qué no me dijiste que podía llegar? Andabas buscando que me encontrara con ella, ¿verdad? Por favor, Marimar. Ni me acordaba que Natalia estaba en México. Por supuesto que debía haberle avisado para que no viniera. Perdóname. Bueno, ya dame a mi bebé. Marimar. Ya. Ahora que todo está descubierto entre tú y yo, ¿quieres que rompa mi compromiso con Natalia? Usted vino para que nos echen de aquí a todos si encuentra algo debajo de la tierra. Pero no le siga. No le siga porque le puede ir re mal. Me está amenazando. Deje al Ralengo tranquilo. No quieren vivir mejor. Nosotras somos pobres. Y queremos seguir como estamos. Abuelita. Abuelita, venida. Aquí estoy, Lupita. Aquí estoy. Vente. ¿Es su nieta? ¿Pos qué? ¿No está oyendo que sí? Sí. Está ciega. Pero está fuerte. No es como el hijo que a usted se le murió. Pobrecita. ¿Nació así? No. Se quedó ciega de una infección que le dio en los ojos. ¿Para qué saliste del jacal, Lupita? ¿No te he dicho que no andes sola por ahí? Es que ahí me aburra, abuela. ¿Quién es la señora? La vecina nueva. La loca. Tengo miedo, abuela. Tengo miedo. No le digan a los niños de Ralengo que estoy loca. Porque todos me van a tener miedo. Usted es la que se lo ha buscado. Vámonos, mija. Vente. Vámonos. Es mejor dejar sola a esta mujer. Vente. Yo no estoy loca, Lupita. ¡No estoy loca! Entiéndelo. Por mí puedes casarte con Natalia. Bueno, al menos dame una esperanza de que algún día me perdonarás. ¡Nunca! Nunca te perdonaré. ¿Dónde vi yo antes tanta agresividad? En la salvaje Marimar. Sí, dilo. Y ahora te odio. Te odio con la misma pasión salvaje que te amé. ¿Recuerdas todo lo que pasó a la pobre costeñita por tu amor? ¿Recuerdas también que me usaste para molestar a tu padre y Angélica? ¿Recuerdas que me dijiste que me amabas cuando tan solo me estabas utilizando? Pero llegué a amarte. Y ahora te amo más. En cambio yo te odio. Yo no te quiero. Mírame como una enemiga. Yo creía que habías cambiado. Que eras otra. Pero viéndote ahora... No. No has cambiado, Marimar. No has cambiado absolutamente nada. ¡Hazme caso! ¡Renuncia, Sergio Santibáñez! No te conviene. ¡No voy a renunciar! Y no sigas fastidiando, Isabel. Ella no te lo va a dejar. No digo yo si me lo deja. Hoy mismo se regresa seguramente a Valle Encantado. Y nosotras también nos regresamos. ¡Qué necia eres! Creo que la única manera de deshacerme de ese rival... ...es desapareciéndola. Pues si tengo que hacerlo, Isabel... Lo haré. Ya operaron al hijo de Santibáñez. ¿Sabes cómo salió? Bien, pero parece que va a necesitar más dinero. Se le dará. Pero ese dinero no entra en mi venganza. Es para su hijo. Debe de ser dinero limpio. Ni te vas a casar con mi padre. Ni mucho menos te quedarás con mi novio... ...porque te voy a matar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!